Música Bien, nos vamos a los pedales que en este caso tenés solamente dos, pero hay uno que es una nave espacial, ¿no? Sí Bien, tenemos la pedalera que en este caso es un, ¿cómo se dice? ¿Un multiefecto se puede decir? ¿Digital? Es, sí, multiefecto no, es una pedalera que tiene cargado, por así decirlo, un montón de bancos de amplificadores Más que de sonidos, es un clonador de amplificadores Ah, mirá, simulador Es el Kemper, pero en lugar del Kemper en formato rack, como se lo conocía hasta el momento Que venía en el rack y venía con un controlador Ahora ellos hicieron la versión de piso transportable Bien Entonces acá vos, la particularidad que tiene este aparato Es que vos no estás trabajando mediante una emulación, o sea, algo que imita a un equipo Sino que lo que, este aparato está diseñado como para que vos le saques como una especie de foto Al amplificador de turno que estés utilizando Y lo que va a hacer es como una clonación perfecta de lo que está sonando Porque vos, cuando tenés un equipo de guitarra, por ejemplo, cuando vos grabás en un disco, por ejemplo Vos tenés en cuenta de que el sonido que estás sacando no es solamente el amplificador de guitarra que usaste Llámese un JSM900 Sino que también tenés que tener en cuenta los micrófonos con los que se grabó ese amplificador La distancia a la que está ¿Cómo lo cualizó el guitarrista de turno? ¿Por qué previos de micrófono o compresores pasó? O sea, hay un montón de procesos que están entre el amplificador y el resultado final que vos estás escuchando en un disco Que son determinantes después en el sonido Entonces, este aparato lo que hace, por así decirlo Es, si yo un día voy a grabar un estudio de grabación y usé tal amplificador y usé tales pedales Y lo seté a mi manera Me permite, mediante... Vos, este equipo tiene entradas y salidas O sea, lo que hace es como una especie de grabación de ese día Y me queda cargado acá el ampli Ya te digo, es una clonación perfecta Todo lo que estás escuchando son grabaciones hechas por personas en estudios Y vos después podés utilizar los amplis que quieras acá Y aparte, obviamente, de todos los sonidos de amplificadores que quieras Tiene un multi-efecto también, ¿no? Tiene un multi-efecto también Por eso que yo me confundí, tiré para ese lado Es loopera también Y también es multi-efecto O sea, a cada amplificador que yo uso Puedo asignarle distintas cadenas de efectos Yo acá, por ejemplo, tengo un chorus Después tengo delay Está en reverse, ahí, ¿no? Ahí va, uso mucho en reverse, me gusta mucho Y después tengo un reverb Espera, voy a apagar el modulador Chiquito Pero yo después, o sea, a cada uno de estos efectos O sea, tengo millones de opciones dentro de cada uno Por ejemplo, si entro a los reverb Tengo cosas que son este ¿Para qué se fue el carajo ahí? Es lo que decías, una nave espacial Tiene de todo Podés jugar mucho con cosas Que quizás le dan otra particularidad O sea, como que vos dentro de los efectos También te podés armar tu propio tipo de seteo Había como una tecla ahí La colita de la primera nota Te la estira Lo que quieras Infinito Ya te digo, después tenés octavadores Tenés boosters Tenés tube screamer O sea, todo lo que es distorsión Y después, si tenés un pedal de expresión Lo que podés hacer Tenés guami, guagua Y tenés distintos tipos de guagua Que podés elegir O sea Lo bueno es que es también un aparato Lo que tiene interesante Es que trabaja mucho en comunidad O sea, vos Te viene No podés utilizarlo como tarjeta de sonido Ese es el punto en contra Que viste que yo que sé La mayoría de las pedaleras de este tipo No sé, ya nomás la Line 6 Vos la conectás a la Derecho por línea Al derecho Y tenés la pedalera La controlás desde ahí En este caso Solamente, o sea Lo usás como fuente de sonido Vos tenés una salida Canon acá De acá a la tarjeta de sonido De acá a la tarjeta de sonido Después lo que podés usar De conectarla a la computadora Por un porto USB Es para entrar a una comunidad Que se llama Rig Manager Que ahí todos los guitarristas Por así decirlo del mundo Que tienen Kemper Lo que van haciendo es Van dejando sus bancos de sonidos ahí Para que vos lo descarguen Entonces vos agarrás y decís Pa, quiero un Fender Twin Reverber De tal año O un Vox Entonces vos vas ahí Y tenés distintas grabaciones Que hicieron Y ahí está Tenés que estar un rato ahí, ¿no? Probando Este hasta que llegás Es como encontrar presets De cualquier simulador De batería O de todo Que ya viene precargado Ahí está Excelente, eso está bueno Así que bien Y que quiero escuchar Porque hoy entré Y estabas probando el Whammy Yo soy fanático del Whammy Y el Whammy Y el Whammy, por ejemplo Como un poco no mula Porque hoy en día El Whammy todavía Creo Capaz que me tapas la boca No se ha llegado A circular bien De todo Capaz que ahora me tapas la boca Por eso te digo El Whammy, 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 el Tremendo, muy bueno. Veo que tenés un, se escucha muy fuerte, no sé si sale para afuera lo que quiero, el pugazo. Sí. O sea, estamos en un volumen bastante fuerte y sigo escuchando el pugazo. Tienen una buena mano derecha Pablo. Muchas gracias. Tremendo. Y el Crybaby o no sé, o los diferentes, el box, el Crybaby, ¿no? Yo traté de buscar uno que yo ya estaba acostumbrado a utilizar porque lo tenía de verdad y me falló, o sea, lo tengo ahí para arreglar, pero tenía un Jindum, tengo un Jindum Lop, pero el modelo Jimmy Hendrix. Tuve al principio un Crybaby, el clásico, pero realmente no me gustó. El sonido es como mucho más medioso. Este es como más redondito, o sea, es como el muah. Claro, acá te armaste el que vos querés. Bueno, sí. A ver. Sí, es bastante, ¿viste? Más... Sí, es bastante, ¿viste? Más... Más vocal. De hecho, tenés también para probar el de Steve Bay, por ejemplo, el de Steve Morse. Tenés varias opciones. Yo medio como que me rinde uno. O sea, tiene demasiada data esto adentro. Entonces, si te enroscas... No te caes con nada. O sea, estás en una de nunca a terminar. O sea, y yo vengo de, hasta hace poco tiempo, usar amplificadores valvulares. Mi sonido siempre es del ampli. Y después tenía siempre mi caballito de batalla, un delay, un reverb, un chorus, y un wah-wah, y ta. Después ya empecé a probar, ya te digo, para la distorsión me empezó a gustar el tema de ponerle un octavador grave abajo. ¿En todo momento prendido? En determinados momentos. En algunas canciones puntuales, para que te hagas una idea, a ver este... Bueno, acá este tema, vísceras... O sea, también podés, este... solear, pero le da como... como otra cosa. O sea, me... Sí, sí, sí. He armado riffes en ese sentido, viste. O sea, es un pedal que no está bueno usarlo... mucho para... para acordes, por ejemplo, power short, porque... le sumás como mucha... mucha ganancia y mucho ruido, mucho... queda como algo difuso. Puede estar bueno para alguna parte, pero en esencia es para los riffes que... ya te digo que sos más cuardero, viste, con una cuerda... Me suena bastante a carajo, ¿no? Carajo Buz hace muchas cosas... Puede ser. En realidad lo que más me inspiró a mí, para este sonido, es Muse. Y después otra banda que usa un sonido medio que es similar, pero es solo con un bajo y una batería, que es Royal Blood. No sé si la escucharon. Es un bajista y un batero. Y el Loco este lo que usa es como un... una combinación entre amplia y guitarra y amplia de bajo. Tiene un pitch como esto, pero la diferencia es que al bajo lo que hace es... a solo sonar este más agudo y lo que hace duplica la señal. O sea, el sonido agudo lo manda para el amplia de guitarra y el otro para el amplia de bajo. Entonces cuando el Loco mezcla esas dos cosas, suena algo así, pero más... más grave. Yo he escuchado esto al revés, incluso en Uruguay estuvimos con él, con el cabeza de la banda anti-banda, que son dos, bata y guitarra. Y como el Loco se cansó de que los bajistas, no sé, se emborracharan y no sé qué, el Loco enchufa la guitarra a un split con dos señales. Uno va al amplia de guitarra y el otro va al amplia de bajo, donde le bajan todo el agudo, digamos, y suena el bajo. El tema que no puede puntear, por decir una manera, ¿no? Sí, 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 pero es en esencia, es más o menos lo mismo, sería esa cuestión. Si el guitarrista no se equivoca, el bajista no se va a equivocar nunca, ¿no? No. Eso lo tienen disponible también para ver en el canal. Así que bien, me hablás de un amplificador que me decís que no usás más o usás cada vez menos. Me gustaría ir a verlo, lo tenemos en otra habitación, ¿verdad? Sí. Ahora vamos para ahí. Es bastante noble, o sea, y está. Después si querés tener un... Este yo lo usaba como rítmica y ya te digo, el truquito del booster, ¿no? Cuando quiero hacer más rítmica y después cuando quiero solear. Mirá la diferencia sin. Se pone más brillante incluso también, ¿no? Sí, por eso es que lleva laborito, yo lo recortaba bastante medios y agudos justamente. Es un equipo bastante filoso, ya con muy poquito, o sea, ya te rinde para que la cuerda esté definida y para que se marque el acorde. Pero si te pasás, o sea, si le agregás un poquito nomás es súper brilloso y molesto. Para las grabaciones particularmente, o sea, me... Eso es el punto en contra. Y después que tiene un poquito del hum ese, ¿no? O sea, característico. El ruidito ese, ¿eh? En este caso está sonando solo con esta... ¿O está conectado con la caja también? No, está con... Está solo esta caja nomás. Tiene un 2x12 y después abajo tengo otra. Este... La puedo encadenar, pero es una exageración. Está toda molida por los gatos. Tiene rock. En realidad fue rock. Ah, no. Estaba arriba, pero tengo... Mis gatos tienen rock. Son unos soletes. Lo que salen por acá. Voy a girarse las uñas. Este... Escucha, esto como obviamente te trae la distorsión que estaba sonando. Y vas podés cambiando de canal con un footswitch o algo. Trae un footswitch que está por acá atrás. Son dos canales o tres. Tres canales. Claro, después tenés uno de high gain que es tipo... Este es más... Pa, ahí está. Pantoso también ecualizado. Vas... Ahí. Y trae un gate ahí, en teoría. Pero nunca te cierra del todo. ¿Viste? Este es más para el solo. Entonces le podés regular el volumen a uno a otro. A mí igualmente, o sea, ya te digo, lo que prefería era... Tener esta señal solamente para lo que era la distorsión. Y lo bueno que tiene el footswitch es que trae un booster solo de volumen. Para el pie, aparte. Entonces yo me quedaba siempre en este canal. Y a los sumos le sumaba un drive aparte, analógico, para los solos y eso. Pero después en general lo que hacía era jugar más que nada con el tema de volumen. Porque este otro sonido, no sé, me parecía como mucho más sucio. O sea... Y esto con pedales, ¿cómo se comporta? Porque lo que tenías arriba era para otra cosa, ¿no? Era para otra cosa. Yo tengo todavía mi set de pedales que como te comentaba ahí, era un chorus, un octavizer, un delay, el Memory Man, no sé si lo ubican. Sí, el Memory Man. Es muy lindo. De hecho, no me he querido desprender de él porque más allá de que tengo el aparatejo este, o sea, tiene un sonido muy característico que solamente lo sacás de ese pedal. Y está. Y este... Y después un wow, o sea, bastante sencillo. Después lo único que quería yo, de repente, era para la parte... Vengo tocándome esta distorsión y para los solos, lo que hago es activar el booster ese de volumen y le ponía un delay o algo para tener un poquito más de sustain en las notas. Pero después, o sea, es como que dejo seteado y si te fijás están muy gastadas las perillas, pero está un poquitito más del medio de ganancia, no más. O sea, no... No hace ruido. No uso mucha, mucha distorsión para... Está, pero se porta bien, viste, que otro a la distancia que está ya te empieza a acoplar. Sí, sí, sí. Por eso te digo, es muy noble. O sea, creo que Bughera, no sé si no es de Behringer, o sea, hoy en día... Es un equipo que ya te digo, lo compré este sí por el 2007, 2008, por ahí. Está tremendo. Y está, tiene su batalla, pero... Por ejemplo, acá se me jodió el jack de entrada y estoy usando solamente el de Logain. Este... Pero en este... Lo que ponen, lo que me complica ahí es que este es un poquito más brilloso, pero yo en general. No preciso tanto brillo, entonces ya con el arriba ya... Ya está pegado de brillo esto. No me gasté en mandarlo a arreglar, o sea, es un equipo que la verdad que no creo que me vaya a desprender de él. Sí me gustaría comprarme otros, o sea, yo el fetiche de los amplis todavía lo tengo. O sea, es un tema también de comodidad, pero me encanta, me encanta microfonear amplificadores, este... Y buscar el sonido por ese lugar, viste. Y acá, por suerte, al estudio han venido con unas cremas divinas que me he dedicado a jugar y buscarle sonido. Este... Y nada, me parece que más allá de que el Kemper está de más y que el Axe FX está de más y... Simplifica en comodidad, pero si tuviera la posibilidad de elegir, o sea, tendría amplificadores. Acá la perro. Bien Pablo, muchas gracias. La verdad, una masterclass en cuanto a sonido, primero que nada. Pero me sorprendió lo del Kemper, que no habíamos tenido todavía en MVP esto. Y yo pensé que era solo un multi-efecto, no una pedalera, pero... No. Es un avión esto. Sí, tremenda herramienta de laburo, tremenda herramienta. Que me decías que cuando ensayan la usan para generar menos ruido, entre comillas, para los vecinos, ¿no? No, no por eso. Y en realidad también una de las cosas que está buenísimo de usar este tipo de aparatos es que limpias mucho lo que es el sonido de arriba en escenario cuando estás tocando. O sea, vas directamente a consola y bueno, está buenísimo todo el tema de los ampli, pero a veces generan acople. Muchas veces, a mí me pasaba, o sea, yo era muy cañero y para que el equipo largara el sonido que quería, o sea, nunca bajaba del 2. Y eso para... Empecé a notar de que los shows se volvieron un poco contraproducentes en ese sentido y está. Y ahora esto, pin, vas, enchufá. Y así como grabaste y laburaste tu disco, o sea, tenés el sonido tal cual ahí, nunca te va a fallar. O sea, economizás tiempo y también le asegurás un sonido a la banda. Cuidás tu oreja también, ¿no? Porque a la larga... Igual toca con in-ears, ¿no? Tocamos con... Todos. Todos. Ahora en los shows la cantante y Claudia y yo compartimos in-ears. En algún momento estaría buenísimo que todos pudiéramos utilizar. Y está. En los ensayos, puntualmente acá si venís, o sea, lo único que se escucha de afuera es la batería y un poquito. Y después estamos todos enchufados a esto. Incluso el bajista también sale por un pre, a un pre valvular acá. Valvular y ya está. Igual usábamos el ampli porque nos gustaba, o sea, el grave del equipo de bajo. Pero los amplis de viola y eso siempre están en el sótano. Incluso si quiero grabar tipo en vivo con alguna banda o algo y quiero usar un ampli, siempre abajo, separado. Perfecto. Pero Pugas Uy, Pugas personalizadas, nos regala, nos está haciendo hace varios años ya, las Pugas de BP, que son tres diseños diferentes y tres calibres diferentes. Así que te entrego acá. Muchas gracias. No sé si sos más de la Pugas mediana, la liviana, tenés las tres. Mediana y liviana. Bien. Las graves, las grandes las uso para abajo. Y esta que es la frutillita de la torta, permíteme pasar propaganda. A ver, a ver. Es la Pugas de un disquito que estaba por salir, ya a esta altura ya debe estar en la vuelta. Opa, muy bien. Que se llama No estoy solo, también tiene Pugas de Pugas Uy. Con el código ya vas derecho al álbum. Excelente. Así que bien, gracias a Dark Films, como siempre, como hace ocho años, casi ocho años, que estaba con nosotros. Así que bueno, sin más nada para decir, que se suscriban al canal, por más entrevistas, más especiales. Así que, gracias Pablo. Gracias a vos. Hasta la próxima. Chau chau. Arranco contigo de vuelta, ese celular si grabamos, si grabamos todo ¿no? Si, ah, esta bueno porque. Let's go Nick. ¿Estas ahí? Dale. Hola a todos ¿cómo están? Ah no, pará, pará que siempre arranco con un plano un poco más cerrado. Dale. ¿Estás? Hola a todos ¿cómo están? Bienvenidos a Equipos Violas Supergales temporada 8. Que hoy volvemos a los Rick Randoms, a los que empezamos desde hace ocho años.